lo que nos faltaba. En medio de estas campañas sucias, de estas campañas negras que hemos exhibido contra el presidente y contra Claudia Sheinbaum, pagadas quién sabe por quién, pues ahora dice Xochitl Galvez que es víctima, víctima de una campaña sucia, de una campaña negativa desde Palacio Nacional. Ay, Dios mío, la víctima, escuche por favor a la víctima. El presidente hecho desde la mañana era una campaña negativa contra mi persona. El dicho de que yo iba a quitar los programas sociales salió de Palacio Nacional y eso lo han repetido una y otra vez y el INE tendría que ir devalorando qué implica en votos para ellos esta falsa afirmación. Gané un amparo para que el presidente me diera mi derecho de réplica en la mañanera y me lo negó con todo y el amparo en la mano. Entonces realmente qué más campaña negativa que la que el propio presidente me ha hecho porque yo jamás dije que iba a quitar los programas sociales. Por eso hoy uno de mis spots va enfocado a aclararle a las personas que no quiero quitar los programas sociales. En lugar de que mi spot sea de las propuestas, tengo que estarme defendiendo de los dichos del presidente. Y el segundo daño que me hizo fue decir que era una empresaria que había facturado a cierta cantidad y ellos se encargaron de decir en sus guerras sucias que yo me había robado mil cuatrocientos millones de pesos. Eso es lo que le dicen a la gente. Y eso es lo que ponen en Twitter y en internet que mi casa es ilegal. O sea, una guerra sucia, si ha habido guerra sucia ha sido de ellos. Pero como siempre el presidente se hace la víctima. Perdón, es broma. A ver, vamos a aclarar, vamos a aclarar, Xochitl. La que se está haciendo la víctima y se está tirando. Ya dígalo sin llorar, señora. Es usted. Miren, le voy a dar un ejemplo, nada más un ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!